Antes de darle el micrófono al Pastor Chusdeh, quisiera quitarles unos minutos. El ministerio de Cristo trasciende el tiempo y las fronteras. Yo recuerdo cuando Tim estaba aquí en la iglesia hace muchos años. Tim era un, bueno en ese tiempo era rubio, era macho. Y lo recuerdo una persona, y sigue siendo una persona muy activa. Porque su papá era el Pastor de esta iglesia. Ellos vinieron en el año 80. Y por cuatro años, Phil fue Pastor de esta iglesia. Phil pasó la presencia del Señor el pasado abril de este año. Y por qué el ministerio de él fue tan importante. Pastor Phil viajó a muchos países como México, Venezuela, Costa Rica. Y siempre dejó una semilla donde él estaba. Cuando yo vine a esta iglesia por el año 1980, yo no conocía al Señor, y yo traía a mi esposa, Wendy, me quedaba esperando en el parqueo. En ese tiempo, Wendy empezó a venir a la iglesia y después yo acepté al Señor y empecé también a venir a la iglesia. Mi esposa Wendy, tal vez para que no la conocen. Mi esposa Wendy aceptó al Señor con la mamá de Tim y Doña Marjorie. Y ahora el tiempo, después de muchos años de la obra de Phil, de Marjorie, y después lo que hizo en su familia, y después de muchos años de la obra de Marjorie y Phil, aquí tenemos el producto de Pastor Tim, y ahora tenemos el producto de Pastor Tim, que viene a visitarnos, que está aquí para visitar con nosotros, con su familia, y su familia. Y yo le agradezco mucho porque el reino de Dios están hechos de familias como su papá y su mamá. Todos somos parte del reino de Dios, pero hay personas que han hecho una diferencia en nuestros días. Dios primero, y los pastores como Tim, que están aquí para compartir con nosotros el día de hoy. Tim es el pastor de la iglesia Raytown en Kansas City. Él es el pastor de Raytown en Kansas City. Y no más preámbulo para leerle el micrófono y queremos orar por él antes de empezar. Y let's pray for him before he preaches. Extendemos nuestras manos, por favor. Please extend your hands. Señor Padre Celestial, te damos gracias por el Pastor Tim. Heavenly Father, we give you thanks for Pastor Tim. Te damos gracias por su familia, que está aquí con nosotros. And for his family that is here with us. Señor, y es una gran bendición que Tim recuerde sus años de juventud aquí en Costa Rica. y todo el ministerio que sus padres hicieron aquí en este país. And all the ministry that his parents did here in this country. Padre Celestial, te pedimos que el Espíritu Santo esté con él esta mañana. Heavenly Father, we ask that your Holy Spirit would be here with him this morning with us and that your words will touch our hearts. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos todo esto. Amén. In the name of Jesus Christ, we ask all of this. Amen. It's a little overwhelming. Es mucho. Yeah. Tremendous thanks to God that I'm still alive even. Because like Bernal said, my dad was the pastor here. And I usually sat up top where you guys are. Y yo usualmente me sentaba ahí arriba donde están ustedes. And when my stomach was saying KFC Y cuando mi panza empezaba a pensar en KFC I would give my dad the signal. Yo le hacía señales a mi papá. The good news is I'm still alive. Pero lo bueno es que todavía estoy vivo. Muchísimas gracias a Sofía y a Paul por invitarnos. Cuando yo llegué a Costa Rica Paul tenía 10 años. Y antes de venir a Costa Rica le pregunté a mi hermano menor que si se acordaba de Paul Garrett. Y me preguntó ¿Ese es el de las ardillas? ¿Y la hermana era de los patos? Y yo le dije que sí. Y yo le dije que sí. Y él dijo Oh yeah, I remember them. Ah sí, yo me acuerdo de ese, el de las ardillas. So before we go on though I just like to ask I wonder how many of you were here than the years that my parents were here from 1980 to 1984. So if you were here would you stand please because I'm going to take a photo. Quiero saber ¿Cuántos de ustedes estuvieron aquí cuando mi papá fue pastor? Quiero que se mantengan de pie porque quiero tomar una foto. Entonces si fueron parte de la Iglesia Unión de 1980, 1964 cuando mi papá fue pastor manténgase de pie. Saluden. La razón por la que estamos mi familia y yo aquí es que hay muchas personas muy generosas que nos ayudaron con oraciones y también con sus donaciones. ¿Les pueden dar un saludo tico a ellos? Respónganse todos de pie. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces yo soy pastor en Kansas City de la viña de las iglesias viña y me estoy quitando el reloj y tal vez usted se pregunte ¿Por qué los pastores de viña se quitan el reloj? No sé. No sé. En realidad no afecta a nada. aquí está mi esposa y mi hija Michelle y Olivia y mi hijo Isaac está con los jóvenes atrás. también tengo un hijo mayor Daniel que está en la universidad de Baylor y mi hija Angela está en la universidad de Azusa Pacífico. Yo les podría contar historias todo el día y solo algunas de ellas serían verdad. Pero a ver dónde comenzamos. En 1982 hubo temblores durante toda la Semana Santa. ¿Quién estuvo aquí esa Semana Santa? Entonces vi una coreografía impresionante en Televisión Nacional. El sábado en la noche mostraron la historia de la pasión de Cristo en Televisión y cuando Cristo estaba en la cruz ya lo habían puesto en la cruz estaba muriendo y en San José we did the very same thing. Y todos los vecinos salieron corriendo de las casas. No hagan eso eso no es lo que hay que hacer en un temblor. Pero nosotros todas las semanas estábamos sumamente sensibles. Y así llegamos a la servicio de la mañana hasta el momento cuando mi papá estaba presentando la Comunión. Entonces el domingo durante el servicio estábamos todos tranquilos hasta que llegó la Comunión. Y adivinen qué pasó durante la Comunión. Igual no necesito el reloj. Yo estaba sentado ahí y mi papá estaba aquí arriba y los dos corrimos hacia la puerta. pero la puerta estaba trancada. No, estoy en serio que no fue cerrada. Mentira, no. Entonces, puedo decir que creo que Michelle y yo estamos listos para ser miembros de esta iglesia. porque así debería sentirse la iglesia. Y porque siempre estoy traduciendo cosas en mi mente. Y empecé aquí en Costa Rica. No les voy a contar sobre la vez que me arrestaron. Pero Avenida Central used to have cars going through. Y en Christmas time they used to close it off to cars. Y durante Navidad, antes lo que hacían era que cerraban el paso a los carros. Y la gente tiraba confeti. Y a veces algunos niños estadounidenses niños, sí. Bueno, mejor no hablamos de eso. Pero esto fue lo que aprendí en el grupo de jóvenes aquí en la iglesia. En nuestro grupo de jóvenes también teníamos personas católicas. Baptistas. Nazarenes. Presbyterians. Methodistas. Pentecostales. Y esto fue lo que aprendí. ¿Listos? Cuatro cosas. Uno. He's really good. Todos pueden leer la Biblia. Número dos. Todos pueden orar. Número tres. Todos nos podemos animar entre nosotros. Y número cuatro. La más importante. Todos pueden lavar los platos. And it was in that environment in youth group. Oh, there were also menonitas. También habían menonitas en este grupo. It was in that environment in youth group and also here at Union Church. Ese era el ambiente del grupo de jóvenes y también aquí en la iglesia de Unión. And I learned an important thing. En ese ambiente aprendí algo muy importante. The body of Christ is one. El cuerpo de Cristo es uno solo. And when I remember when my dad became pastor here in 1980 late 1980 and there were three distinct groups of people about there were three distinct groups of people. Each one brought their own passion and their own individual gifting. And one group was very interested in expressing God's love in humanitarian ways. A un grupo le importaba mucho expresar el amor de Dios en formas de ayuda humanitaria. And another group was very interested in expressing the body of Christ through the word and prayer. A otro grupo le importaba mucho expresar el amor de Dios a través de las escrituras y la oración. And another Pentecostal group that was very interested in power gifts que le interesaban mucho los dones de poder. And I recognized even as a young child I recognized that this was going to be a difficult divide to cross. Yo me di cuenta que estos eran brechas muy grandes entre cada grupo. And so I asked my dad how? How? How lo va a hacer? How? How lo va a hacer? And I don't remember if he told me exactly this. No me acuerdo si estas fueran las palabras que él usó. But it was something like this. Pero más o menos esto fue lo que me dijo. Tim. Tim. It takes the whole body to take the whole gospel to the whole community to the whole community. It takes the whole body requerimos de todo el cuerpo to bring the whole gospel para llevar todo el evangelio to the whole community. A toda la comunidad. So today entonces hoy we're going to bring the scripture vamos a leer la escritura. 1 Corinthians 12 1 Corinthians 12 si no trajeron Biblia atrás tenemos 17 to 26 Primera Corintios 12 del 17 del 26 So shall I read it all in English first? Okay. Are you ready? Listos. Okay. For the body does not consist of one member but of many. If the foot should say because I'm not a hand I do not belong to the body they would not make it any less a part of the body. If the ears should say oh because I'm not an eye I do not belong to the body that would not make it any less a part of the body. If the whole body were an eye where would be the sense of hearing? If the whole body were an ear where would the sense of smell? But as it is God arranged the members of the body each one of them as he chose. If all were a single member where would the body be? As it is there are many parts but one body. The eye can't say to the hand I don't have need of you and the head can't say to the foot I don't need you on the contrary the parts of the body that seem to be weaker are indispensable and on those parts of the body that we think less honorable we bestow the greater honor and not unpresentable parts are treated with great modesty which are more presentable parts do not require but God has so composed the body giving greater honor to the part that lacked it that there may be no division in the body but that the members may have the same care for one another if one member suffers all suffer together if one member is honored all rejoice together empezando en el versículo 14 ahora bien el cuerpo no consta de un solo miembro sino de muchos si el pie dijera como no soy mano no soy del cuerpo no por eso dejaría de ser parte del cuerpo si la oreja dijera como no soy ojo no soy del cuerpo no por eso dejaría de ser parte del cuerpo si todo el cuerpo fuera ojo que sería del oído si todo el cuerpo fuera oído que sería del olfato en realidad Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció si todos ellos fueran un solo miembro que sería del cuerpo lo cierto es que hay muchos miembros pero el cuerpo es uno solo el ojo no puede decirle a la mano no te necesito ni puede la cabeza decirle a los pies no lo necesito al contrario los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables y a los que nos parecen menos sonrosos los tratamos con honra especial y se les trata a los especial y se trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables mientras que a los más presentables no requieren trato especial así Dios ha dispuesto a los miembros del cuerpo dando mayor honra a los que menos tenían a fin de que no haya división en el cuerpo sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros si uno de los miembros sufre los demás comparten su sufrimiento y si uno de ellos recibe honor los demás se alegran con él oramos padre ¿qué es lo que estás haciendo? padre aquí estamos en la iglesia unión y el nombre refleja la unidad que eres tú y deseamos esa unidad la unidad que Jesús le pidió al padre que seamos uno padre que ellos sean uno al igual que yo soy uno contigo y que eso sea una señal para el mundo que tú me has enviado que en realidad sí son un solo cuerpo amén entonces nosotros volvimos de un campamento de jóvenes no habíamos dormido solo comimos panqueques con un montón con un montón de sirope y chocolate caliente y teníamos una energía pero tal vez sus niños no son así y cuando volvíamos al centro a alguien se le ocurrió la brillante idea ya se pueden imaginar de qué tipo de idea estoy hablando decidimos hacer pirámides humanas donde una persona se agachaba a cuatro patas una fila de cuatro abajo después tres en la siguiente fila dos en la siguiente y uno arriba yo nunca era el de arriba ¿quién creen ustedes? ¿cuál era la posición más importante en esa pirámide? ¿era la base? era la base levante la mano los de la base ustedes saben ¿verdad? cuando el de abajo ya se cansa se le cansan los brazos y se mueve todo se cae ¿quién dice que la segunda fila es la más importante? se nota que no han hecho pirámides humanas después de la iglesia podemos hacer unos cuando la persona de la segunda fila se empieza a cansar y se mueve mucho los que están arriba tampoco aguantan y me caen encima en la cabeza así como se cayó eso y todo se cae y todo se deshace ¿ustedes qué creen la penúltima fila que tienen solo dos personas esa es la fila más importante entonces lo que pasa con esa fila es que si esa persona pierde el equilibrio en realidad lo que pasa es que todos nos caemos tal vez la persona que está más arriba la más visible de todas tal vez esa es la más importante porque si él se cae ya no es una pirámide esta es la verdad la posición más importante en una pirámide es la pirámide entonces el jueves nos montamos en un avión para venir aquí venimos de Houston y la aerolínea se llamaba pon atención united united unidos aquí hay alguien que sea piloto bueno Bernal quiere aprender a manejar un avión entonces yo les podría decir cualquier cosa y ustedes me creen cuál es la parte más importante de un avión tal vez son los motores eso me recuerda algo yo estaba una vez montado en un avión con otros pastores viña hay pastores viña aquí otra vez les puedo inventar cualquier cosa y ustedes me creen entonces éramos cuatro pastores montados en el avión y habían cuatro motores jet en este avión y yo estaba montado en el avión viendo por la ventana y uno de los motores estalló yo dije uy esto no es bueno y como uno esperaría hicieron una llamada les habla el capitán probablemente se dieron cuenta que el motor uno estalló pero estas son las buenas noticias tenemos tres motores buenos entonces sólo nos vamos a atrasar dos horas está bien entonces a todos nos dieron televisión gratis yo estaba descansando durmiendo un poco eso el motor del otro lado estalló les habla el capitán probablemente se dieron cuenta que el motor número dos estalló pero no se preocupen tenemos dos motores que funcionan bien pero nos vamos a atrasar cuatro horas más frescos para todos pero no a los pastores de viña y ustedes ya saben lo que sigue en esta historia les habla el capitán probablemente se dieron cuenta que el motor número tres estalló pero no se tienen que preocupar estos motores están diseñados para funcionar así sólo nos vamos a atrasar ocho horas uno de mis compañeros de los pastores de viña no me lo estoy inventando levantó la mano y él dijo tengo una pregunta si el otro motor se estalla entonces nos vamos a atrasar aquí para siempre vamos a estar arriba siempre cuál es la parte más importante de un avión las llantas a la hora de aterrizar yo quiero tener llantas será el oxígeno alguien le ha tocado usar las mascarillas de oxígeno nadie podríamos quitarlos nadie los ha usado quitamos los baños cuál es la parte más importante de un avión todo el avión escuchen cuál es la parte más importante del cuerpo de Cristo todo el cuerpo de Cristo le quiero hablar a los hombres entonces si usted es una mujer usted se puede desconectar un ratito en Estados Unidos los hombres de nuestro país a veces tenemos un pequeño problema nosotros dependemos mucho de nosotros mismos queremos ser independientes alguien una vez le dijo yo sé cuál es el problema de los hombres americanos los hombres estadounidenses se llama machismo pero sé que aquí no tenemos ese problema entonces durante los últimos dos años he estudiado qué tan independientes somos american men los hombres estadounidenses y cuando se escucha sobre este tema ustedes se van a poder reír de nosotros porque somos muy entonces los hombres estadounidenses nunca pedimos direcciones cuando nos perdemos en algún lado si tenemos problemas de salud no vamos al doctor si tenemos un problema con nuestra esposa la mejor estrategia es no pasarle ni cerca a la esposa hay que dejarla solita que ella se dé cuenta que yo tenía razón y ahora los hombres de Costa Rica les puedo decir que la independencia o depender mucho de uno mismo eso está matando a los hombres de Estados Unidos y no estoy hablando en un sentido figurativo a los hombres de Estados Unidos no nacemos con este problema pero es parte de la sociedad que nos enseña esto cuando uno tiene 16 o 17 años no queremos ni necesitamos amigos ¿a qué me refiero con amigos? no me estoy refiriendo a amigos de la empresa o amigos de trabajo de negocios porque si yo le hago algo para usted esperando que usted haga algo para mí eso se llama negocios el hombre estadounidense promedio para cuando tiene 40 años tiene un amigo un amigo con el que comparte cosas íntimas del corazón entonces imagíneme a mí yo viniendo de Costa Rica donde se le da tanta importancia a la conexión de corazón a corazón y darme cuenta que los objetivos de mis amigos estadounidenses eran objetivos muy diferentes a los míos entonces les traigo una advertencia no caigan en esa trampa no nos crean porque este nivel de no tener amigos nos lleva siempre a sentirnos solos de forma crónica 40% de todos los hombres estadounidenses que tengan más de 45 años se dicen de ellos mismos que son crónicamente solos se sienten crónicamente solos Robin Williams una vez dijo no me da miedo estar solo al final del tiempo me da miedo de estar alrededor de personas que me hacen sentir solo entonces ¿cómo se relaciona eso con la escritura? esa independencia depender solo de uno mismo es la raíz de la mayoría de enfermedades espirituales el primer paso para esto para sanidad es reconocer que no estoy bien en una cultura que nos dice que el éxito se puede cuantificar con tu cuenta bancaria en el tamaño de tu casa y en qué tan independiente sos esto es un desastre y es un paso en la dirección es un paso hacia la muerte prematura pero yo sé que solo le pasa a los hombres de Estados Unidos esto es lo que dice Pablo en Primera de Corintios yo no puedo decir que no te necesito no puedo decir que solo me necesito a mí mismo los evangélicos no pueden decir que no necesitamos a los pentecostales los que traen el lado de ayuda humanitaria al amor de Cristo ellos no pueden decir que no me necesitan en el cuerpo de Cristo va a tomar esta realidad para poder experimentar esa unidad que Jesús pidió en oración de una escala de 0 a 100 en un buen día yo me siento como un 3 porque yo no necesito que nadie me ayude esa es la gran mentira y la forma de avanzar Iglesia Unión es reconocer ante la cruz que todos necesitamos un salvador todos los días queremos los frutos queremos lo que Jesús pidió en oración pero nuestras manos están demasiado llenas de nuestras propias cosas yo quiero yo quiero montarme al avión de United pero yo no quiero necesitar cuatro motores yo no quiero depender del oxígeno yo no quiero de esos instrumentos en la cabina que ni siquiera entiendo si no lo entiendo si no lo entiendo no lo necesito pero solo hay una forma de viajar si me rehuso a recibir ayuda y eso es caminando pero espere un momento yo ni siquiera fabrico mis propios zapatos entonces yo en realidad si necesito de otras personas Iglesia Unión Ustedes tienen una posición muy especial en el corazón de Dios y en mi corazón también y espero que me entiendan cuando les digo yo los necesito a ustedes yo los necesito el reino de Dios los necesita el reino de Dios no puede lograr su medida el reino de Dios no puede llegar al nivel que debería llegar hasta que la Iglesia Unión se construya completamente y adivinen que más la Iglesia Unión lo necesita a Él yo lo necesito y para que yo pueda llegar a mi objetivo como parte de esta Iglesia incluye esto darme cuenta que yo no lo puedo hacer todo no tengo todas las respuestas yo necesito tu ayuda Iglesia Unión oran conmigo Padre Padre ¿qué estás haciendo? ¿qué estás diciendo? hemos intentado meter demasiadas cosas en nuestra valija y en realidad y en realidad solo necesitamos una cosa escuchar tu voz y seguirte por favor suba el volumen para que yo me pueda dar cuenta de cómo de qué tanta ayuda necesito yo no soy independiente en una cultura que me está diciendo que ser independiente significa que soy poderoso en vez de eso yo sigo el camino de la cruz que me dice que me dice que me dice que te necesito Padre te necesito Padre te necesito Padre que te necesito que te necesito que te necesito